El área de salud de Pérez Celedón coordinó con los finqueros de la zona para aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a extranjeros con edades entre 18 y 57 años. Esta fue una oportunidad muy importante, una iniciativa de las entidades superiores acerca de vacunar a las personas extranjeras que están en el país en condición irregular, porque ya desde hace más tiempo, hace meses, estaba la autorización para vacunar a los extranjeros que sí tienen algún permiso de trabajo en el país, que son residentes, que tienen arraigo. Sin embargo, sabemos que a las fincas, sobre todo cafetaleras, vienen personas a la recolección del café y actividades relacionadas, pero que van de paso. Entonces, en beneficio de todos, se les autorizó vacunar a estas personas. El equipo vacunador registró un total de 500 dosis aplicadas. Excelente. Tuvimos primero una gran colaboración de parte de los finqueros, de los dueños de las fincas que nos permitieron el acceso, se hizo la coordinación previa y sí se vacunaron bastantes personas, alrededor de unas 500 a 550 que de ahí se iban a quedar sin su vacuna y sin su protección y todo el beneficio del efecto rebaño, ¿verdad? Cuando se complete el esquema. La estrategia se desarrolló del 12 al 28 de octubre y la meta fue abordar a los extranjeros que trabajan en las fincas cafetaleras de nuestra zona. Son oportunidades de captar, de beneficiar. Tenemos adolescentes y mujeres embarazadas. Ya sabemos que son personas de mayor riesgo. Entonces, por supuesto que eso nos satisface, además de que es una actividad de índole diferente a las realizadas normalmente para la vacunación de COVID. Este fue un esfuerzo más para abarcar la mayor población posible en nuestro cantón.